¡Ajá! ¡Dale un besito a la China! ¡Dale un besito a la China! ¡Ay que medicina, ay que medicina! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá la medicina, ajá la medicina! Que me tome la pastilla, también me recete un frasco Que me tome la pastilla, también me recete un frasco Dice que la medicina, dale besito y abrazo Dice que la medicina, dale besito y abrazo ¡Ay que medicina, ay que medicina! ¡Dale un besito a la China! ¡Ay qué medicina! ¡Ay qué medicina! ¡Dale besitos y abrazos! Gracias por ver el video.